Brunelis, la mejor carne a este lado del Atlántico. Un ambiente exclusivo para disfrutar de los mejores vinos... ...y los cortes más jugosos cocinados en un horno único en Canarias. Un lugar donde contemplar las mejores puestas de sol... ...desde su gran terraza abierta al mar. Brunelis, frente al Oroparque. Hola, bienvenidos a Brunelis. Sí, somos la empresa más chiquitita del grupo... ...y la que estamos abiertas, menos mal. Pues nos ofrece pasar un rato agradable... ...olvidarnos un poquito de las preocupaciones que ya tenemos diarias... ...y aparte nuestras carnes son maravillosas, nuestras vistas... ...como veis el restaurante es precioso... ...evadirte un poco de los problemas. Abrimos en principio en julio y abrimos solamente dos días y medio. Abríamos solo los viernes, los sábados y el domingo mediodía... ...pero ya en agosto empezamos a abrir cinco días... ...todos los días excepto martos y miércoles... ...que es el día de descanso de todos nosotros, del personal. Sí, por ejemplo, nuestra especialidad como ya sabéis... ...es un steakhouse y son nuestras carnes, nuestras carnes maduradas... ...maduradas 28 días... ...y tenemos pues diferentes tipos de carnes, de cortes... ...y diferentes también de diferentes nacionalidades... ...o sea que podemos empezar con unos entrantes... ...y pasar ya a nuestra estrella que es la carne... ...hecha en nuestro maravilloso horno, como sabéis... ...nuestro horno Sauber de 800 grados... ...único en las Islas Canarias. Sí, tenemos un equipo desde el principio, desde que empezamos en el 2015... ...siempre ha sido casi el mismo, hemos variado muy poquito... ...tanto el jefe de cocina como ellos estamos desde el primer día... ...nuestros camareros también, los que tenemos ahora... ...no todo el personal estamos ahora de momento... ...pero sí, casi siempre es el mismo personal... ...por lo que hay un ambiente muy familiar entre nosotros... ...que también se refleja pues con el cliente, conocemos a los clientes... ...los clientes nos conocen a nosotros y hace un ambiente agradable. Sí, pues tenemos en principio el día 24 y 31 lo tenemos preparado... ...igual que el 25, el 1, permanecemos abiertos todos los días de Navidad... ...24 y 31 tenemos un menú especial de Nochebuena... ...y un menú especial de fin de año... ...estamos esperando un poquito a las autoridades a ver... ...las mesas de cuántas personas las podemos hacer... ...si se podrán hacer de 6 o de 10 otra vez... ...para ya ir informando a nuestros clientes... ...pero ya tenemos reservas, se pueden hacer reservas en Brunelis... ...por nuestra página web o llamándonos aquí directamente... ...nuestro correo electrónico sin ningún problema... ...sí, la página web, como sabéis es Brunelis... ...reservas arroba brunelis punto com... ...y si no tenemos nuestro número de teléfono... ...el 922 062 600... ...pues sí, pues ya, pues ya porque ya le digo... ...si tenemos un aforo limitado pues claro... ...cuanto antes se haga pues tiene más posibilidad... ...de que celebren con nosotros... ...ya tenemos reservas, sí, ya tenemos reservas... ...sí, sí, ya tenemos, gracias a Dios ya tenemos reservas... ...tanto para el 24 como para el 31... ...el 25 también al mediodías... ...muchas familias vienen, lo han celebrado otros años con nosotros... ...y este año pues también... ...pues tenemos un menú espectacular... ...es sorpresa, no os lo digo... ...para que vengáis y lo probáis... ...vendremos, vendremos... ...y si no también saldrá estos días, saldrá en nuestro Facebook... ...en nuestra página web, lo podéis mirar... ...pues junto a Brunelis tienen un Exclusive Day Tour... ...que está genial, está extraordinario... ...porque tienes muy exclusivo el Loro Parque para ti solo... ...son unos grupos de 9 personas con nuestras guías... ...que van enseñando todo, te van explicando completamente el Loro Parque... ...empiezan por la mañana allí, hacen una paradita... ...comen con nosotros, un menú muy bueno... ...después terminan de comer y siguen en el Loro Parque... ...hasta las 5, 5 y pico... ...está, verdad, extraordinario... ...nuestro Exclusive Day, llegan a las 10 de la mañana al parque... ...los reciben nuestras guías... ...son unos grupos de 9 personas... ...que les van enseñando todo el Loro Parque... ...les van explicando el Loro Parque, los animales... ...todo muy bien, muy bien detallado... ...ven los shows, los shows se siguen haciendo... ...sí, sí... ...después a la 1 menos cuarto hacen una pausa... ...llegan aquí a Brunelis... ...entonces tienen un menú especial... ...que ya tenemos hecho con el Loro Parque en conjunto... ...comen una sopita de patata... ...después pasan una ensalada verde... ...con su tomatito, su cebollita... ...todas nuestras verduras... ...y ensaladas y frutas vienen de nuestra finca... ...son todas ecológicas... ...después les damos un trozo de carne... ...en un entrecot, particularmente un entrecot... ...con sus patatitas fritas, su verdurita... ...pasan a nuestra tarta de queso Brunelis... ...que está buenísima... ...la Cheese Cake Americana... ...con la receta americana... ...y después pues ya abandonarían el restaurante... ...un cafecito, si les apetece un café, un espresso... ...y abandonarían el restaurante... ...y se dirigirían otra vez al Loro Parque... ...que continúan la visita con los shows y las explicaciones... ...hasta las 5, 5 y algo... ...o sea que está genial... ...si pues entrando en la página del Loro Parque... ...ya te sale, lo de Exclusive Day Tour... ...te sale directamente en la página... ...y si no también pues llamando al Loro Parque... ...que las relaciones públicas estarán seguidas dispuestas... ...pues para decirte el día, la hora... ...la disponibilidad que hay... ...pues poquito a poco... ...porque al principio claro, era todo nuevo... ...tuvimos las normas de seguridad para todo el mundo... ...pendientes siempre que nuestros clientes... ...cuando entren en la entrada... ...usen el gel... ...siempre con la mascarilla... ...nosotros también el personal siempre con la mascarilla... ...desde que entramos al restaurante... ...hasta que ya la abandonamos siempre con nuestra mascarilla... ...sí, la verdad es que sí... ...es que cuando te sientas aquí... ...parece que estás en una terraza de un crucero... ...hay que venir al Brunelles... ...por muchísimas razones... ...perfectamente por el ventanal... ...que es precioso... ...tenemos unas vistas maravillosas al océano... ...después nuestras carnes... ...que están maduradas... ...que eso es muy importante... ...y después nuestro horno... ...es súper particular... ...la carne queda buenísima... ...queda crujiente por fuera... ...y en su punto por dentro... ...en el punto que el cliente pues desee... ...eso que son tres características... ...esenciales de Brunelles... ...pues sí, felices fiestas... ...les deseamos todos... ...y esperemos que el 2021... ...pues empiece mucho mejor... ...que este 2020... ...esperemos que vengan todos a vernos... ...y mucha salud para todos. Brunelles... ...la mejor carne a este lado del Atlántico... ...un ambiente exclusivo... ...para disfrutar de los mejores vinos... ...y los cortes más jugosos... ...cocinados en un horno único en Canarias... ...un lugar donde contemplar... ...las mejores puestas de sol... ...desde su gran terraza abierta al mar... ...Brunelles... ...frente al loro parque.